Cinco patitos salieron a nadar, moviendo la colita paseaban sin parar. Mamá pata dijo cua, 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 y solo a cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar, moviendo la colita paseaban sin parar. Mamá pata dijo cua, 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 y solo a tres vio regresar. Tres patitos salieron a nadar, moviendo la colita paseaban sin parar. Mamá pata dijo cua, 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 y solo a dos vio regresar. Dos patitos salieron a nadar, moviendo la colita paseaban sin parar. Mamá pata dijo cua, 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 y solo a uno vio regresar. Un patito salió a nadar, moviendo la colita paseaban sin parar. Mamá pata dijo cua, 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 y a sus patitos vio regresar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrellita, ¿dónde estás? Si eres feliz, tú puedes aplaudir Si eres feliz, tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Eres feliz, tú puedes aplaudir Si eres feliz, mueve los pies así Si eres feliz, mueve los pies así Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Eres feliz, mueve los pies así Si eres feliz, toca tu cabeza Si eres feliz, toca tu cabeza Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Eres feliz, toca tu cabeza Si eres feliz, puedes girar así Si eres feliz, puedes girar así Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Eres feliz, puedes girar así Si eres feliz, tú puedes aplaudir Si eres feliz, tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Eres feliz, tú puedes aplaudir Si eres feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Eres feliz, tú puedes aplaudir. ¡Gracias! 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 El celeste es el color del río. El celeste, ese es mi color. Por eso me gusta todo lo celeste. Haciendo deportes, yo soy el mejor. Blancas, blancas, son todas las nubes. Blancos, blancos, mis rulitos son. Por eso me gusta todo lo que es blanco. Copitos de nieve con los que juego yo. Rosa, rosa como la mariposa. Rosa, rosa posada en una flor. Por eso me gusta todo lo que es rosa. Rosa suavecito como mi color. Amarillo es el color del pato. Amarillo como el girasol. Por eso me gusta todo lo amarillo. Estrella que brilla en mi corazón. Rojo, rojo como las manzanas. Rojas, dulces y redondas son. Por eso me gusta todo lo que es rojo. Como la camisa que siempre uso yo. Lluvia, 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 vete ya. Otro día volverás. Los monitos quieren jugar. Lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. El pingüino quiere jugar. Lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Otro día volverás. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, ven y juega. Ven a disfrutar el día. Todos juntos compartimos chapoteando sin parar. Y así lo sabrás bailar. Incibuince araña trepó a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia. Incibuince araña otra vez subió.